Me caso con Panda. Con su bro. Es mi bro. Al menos yo creo que él sí me pediría matrimonio. Se enoja de que tú eres super fiel, super atento, super cómodo. Sí, super fiel, el que dice no. Seguramente no se enojaría como otras. A ver, te digo algo con él. Ajá. Yo me caso con... Me hablé con Spy, no porque... Es un mujeriego. Yo no soy infiel a la parte, tú primero estabas con Tony, te gustaba Luigi, te gustaba Yankee, te gustaba Lucas. Pues es que eres tú, eres un **** payaso. Me caso con Ian Lucas porque él sí se ve que lo hace bien, no como... ¡Hola, hola! Como queridos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de **** de muy felices de estar con ustedes otra vez por fin. El día de hoy, como ya vieron en el título de aquí abajo, vamos a hacer... Me has alcanzado a eliminar con los niños por primera vez. Ay, escupí un poquito, perdón. Por primera vez en mi canal. Bueno, para mí sí es muy emocionante. Esto es súper nervioso porque no sé cómo van a estar las cosas entre Dalita y Spike. Según ellos, ahorita ya están chidos como amigos. Y aparte tengo nervios porque... Problemas de la vida de casado. Pero ya, 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 mucho pelito que está manteniendo muchas carambolas y traigamos a los niños de Karen aquí para empezar con esto. Están listos. Poco, concéntrate, pagamos, mochi, ¿para qué? Pero estamos todos, ¿ok? ¡Hola! ¡Todo en todo! ¡Los! 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 ¿Qué hacemos aquí? Estamos haciendo del baño. Sí, ¿por qué no traes el pantalón abajo? ¡Holga, sí tiene una rueda de canelo! ¡Buena carajo! ¡No son güey la po! ¡No! ¿Cuál vamos a hacer? ¡Ay, perdón! ¡Me voy a pasar a eliminar el canal! ¡No! ¡No! ¿Qué? No, yo no quiero hacer eso. Sí, yo sí. Yo no. Sí, yo sí. Bueno, sí lo saben. ¿Qué? 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 ¿Para que comenzamos con esto? No, no, no. Si este video llega a mi gente a mi like, haremos... 24 horas en la cama, pero antes de que digas, solo con Karen no, también con Slides y conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir, no voy a ponerse una de las redes. ¿Cómo vamos a caber los 4 en eso? No sé, pero... En tu cama, ¿no? No en la de ustedes. No, no, no. Yo no quiero que puedan llegar a esos likes. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que a veces ustedes no pueden llegar a los likes? No lo sé. Yo sí creo que sí pueden llegar. Este nadie insulta ni dice, tiene sed. Nadie insulta. Demuestren su poder y dejen mucho like en este video si ustedes quieren que hagamos ese video que está tremendo. Es tremendo y que empezamos con esto. ¿Ya están listos para la primera ronda? Sí. No. Les voy a explicar cómo está la cosa y Néstor me acercas a eliminar. Ya tienen cada uno sus 3 opciones. ¿Qué? Y vamos a hacer 5 rondas. El orden es el siguiente, ¿ok? Como primero las damas, vas el primero Karen, luego Danielita, luego Spine y hasta la última boleta. Porque los peyesos viejitos, pues vamos hasta el final. Y el último los más rucos. Tu verdadero nombre es... No sé. Es Petroni. No sé. Ustedes se tienen que aguantar, ¿eh? Promesa de 4. Promesa. Va. ¡Qué asunto! Fíjate de mí. ¡Panda! ¡Mi bro! ¡Bravo Polinesio! ¡Brian Escabeche! ¡Brian Escabeche! Ok. ¡Es un tiempo atractivo! Me caso con panda. ¿Con panda? Pues sí. Con su bro. Es mi bro. Al menos yo creo que él sí me pediría matrimonio. Elimino a Rafa Polinesio. Beso de lengüita y todo así está. Con... ¡Laya Escabeche! Mejor empecemos tu turno porque... ¡Aquí me dio una estrecha! ¡Ay! ¡Mi violeta! Dios, no te aguanta. Galletita. ¡Ah! Galletita. Galletita. ¡Qué hecho! Galletitos. ¡Dura! ¡Cuatro! 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 La verdad la tienda es un poco difícil. Elimino a Rafa Polinesio. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! O sea... El tercero es... ¡Ay! ¡Mira, sí se lo usa! Yo creo que... Como ella tiene un hijo... No hay ninguna más. Y decimos... ¡Ay, no sé qué es mi mamá! Este video está muy divertido porque Karen soy loca. No, 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 no. No, 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 no. Digo que... Me quedo con sedia porque es bien chistosa. ¡Ay! Les doy un besito a Karen. Otra besito con la otra Karen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? ¿La unita Karen y te va a dar besos porque yo? No. Estoy lista para esto. Bueno, me sale la segunda ronda. ¡Ay, no! Me da miedo. Me da miedo, ok. ¡Nando! ¡Nando es chido! Eddy Escabeche y César Patojas. Con esto sí está difícil. Me caso con Nando, que yo no lo quiero eliminar, es... Ay, Karen se está casando con pura gente que conoce Spooky. ¡Qué raro! Oye, tú eres bien grosero. No me dejas ni hablar. ¿Yo? Déjame hablar. ¿Por qué siempre te quedas ni hablar? No me dejas hablar. ¿Tienes quién no se lleva y no se selló y no se aguanta? ¡No se lleva! Yo al menino a Eddy Escabeche y beso a César Patojas. La verdad no quisiera besarlo porque pues... Según era amiga de Karol, pero bueno. Pues sí soy amiga de Karol, pero no manches. Es un beso en el cachete. Bueno, lo beso de lengüita y todo, órale, ya. Lengüita y todo, para que ya dejes de molestarlo. El borrego, me gusta mucho el borrego, lo amo. Y ya me imagino con él, estando cuidando a las gallinitas. O sea que ya te imaginaste todo lo que iba con él. Mi boda. ¡Toni! 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 Yo me encaso con... Ya me quedé con Spy. No, porque... Ese es un griego y además... Pues es un infiel, así que no soy de mí, obviamente. ¡Daniela! No es cierto, Daniela. Yo no soy infiel. Aparte, tú primero estabas con Tony. Te gustaba Luigi, te gustaba Yankee, te gustaba Lucas. Lucas era el que más te encantaba. ¡Ya! Ya, pues ya. Ya, pues ya. ¿Quién es otro? Bueno, eso no importa. Obviamente me caso con el borrego. Y un besito de leguita y todo. Besito padre. No, tú no puedes besar a nadie. ¡No! ¡Toni! ¡Toni es de Happy Paula, Daniela! ¡Toni es de Paula, no! ¡Toni! 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 Yo creo que elimino a Luna primero porque está muy chiquita. Pero me cae bien porque cuando la conocimos es chida. Es chida. Es chida. Nos cae bien. No, no la voy a mandar a Jess porque es eso. Cae bien. Cae bien, está chiquita aparte. Y... Ella es dos. Happy Paula es de Tony, ¿eh? ¡Ajá! Tú dijiste eso, ¿ok? Sí. ¿Le puedes dar mi beso? Sí, ya la regalaste porque no sé. Nosotros somos amigos, Daniela, así que fuéramos otra cosa para que comieran descondicionando. No, pero ella está usando tu lógica en tu contra, bro. Ya, relájese. Happy Paula me beso porque está bien bonita. Me beso y me caso con Allisonía. Ay, yo sé que soy tuya. O sea, ¿tuya? No, pero Allison no es tuya. Que tiene nadie es de nadie. Bueno, eso sí, eso tiene razón. Nadie es de nadie. Todavía. Ay, lo vení pa. Qué guapa, Diego. Está bien padre. ¡Daniela! ¿Crees que le gustan más a Daniela? ¿Qué le dices que está guapa? No, iba a decir que qué guapa sombrero. ¡Ah! Miren. ¡La señora! La señora. Pero dice Paco. ¿Qué? No sé Paco es chistoso. ¡Yo soy un perro! ¡Ah! Es eso, Louris. Yo sí me quedo con la señora. Yo le digo a la señora. ¡Ah! Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. No, Louris. Nadie se va a quedar con nadie. Yo voy a eliminar a ella a usted porque su novio sube mi palote allá. Es porque le da miedo. O sea, solo la eliminas porque por su novio. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, qué grosero. ¿Qué? Igual la eliminaron. Sí, sí, pues ya. Y luego, le doy un beso a mi limpa y me queso con su hija. Y se ve que ya me es súper, súper, mega, ultra, chefe, que te recontra enojona como otras personas que conozco. ¿Por qué dices eso? Yo no soy enojona. Sí. Mami, yo soy enojona por tu culpa. ¿Cuál es por mi culpa? Ah, sí. Se enoja de que es porque es súper fiel, súper atento, súper cómodo. Ah, sí, súper fiel. El que dice... Ah, sí, no. Seguramente no se enojona como otras. Y a ver, te digo enojona ahí. Ajá. No se enojona. Siempre. Ay. Me vine a encerrar aquí al baño para contarles algo que se me acaba de ocurrir. Estoy muy nerviosa. Es porque, como lo pueden ver, se está pasando mucho de lanza conmigo, pero sí tengo que confesarles que últimamente hemos tenido muchos problemas. Me ocurrió hacerle una broma a él y a Danielita y Spy porque todos están en contra mía. Y comportarme súper grosera y decir cosas pasadas de lanza para que Spooky sienta lo que yo siento. Le volví a prepararme para ver la reacción tanto de Spooky como de Spy y de Danielita. Bueno, ya volvimos para que ya acabemos y ya me vayan aquí yo. Qué nervios. Ok. Alejo y Goa. Luisito Comunica. Yola Venturas. Ay, ya no me cae re bien. Eso sí está muy difícil. Creo que nunca me había tocado elegir entre estos tres papas chulos. Elimino a Alejo. Es que no quisiera eliminarlo. Quisiera casarme con él. ¿Tú con todo así? Pues sí, con todo. Pues sí me gustaría, pero estoy atada contigo. Ok. Luisito Comunica lo beso. De verdad lo besaría mil veces. Yo con todo, de lengüita y así, bien apasionadamente. Sí, sí, tomar después, así. Regaladota. No, me la paso guanteando. Ay, poco puro, poco puro. Ok, guau. No, qué malo, eh. Uy, uy, uy. ¿Qué? Lo vamos a dejar hablar. ¿Pero un flojo? Ay, lo pego un topo. Sí, no hace nada. Me caso con Yola. Sí, tenías que casarte con Yola porque ya no me cae súper bien. O sea, porque Yola es de los pocos así que son hiper famosos y súper hiper mega buena onda y... No tiene nada que me quise a tu amigo. Me gusta Yolo. No, pues yo me doy cuenta, eh. Me caso con Yolo, tengo una noche de paseo como la otra vez. ¿Cómo la otra vez qué? No, nada. No, es que me... O sea, la otra vez con Yolo. No, me quiero... ¿Por qué? Porque así conociéndote lo puede hacer Yolo. Puede ser cualquiera. O sea, así que limpiar la casa o así. Yo no te estoy... No te estoy insultando. No te estoy insultando. Y la realidad, como dicen, no peca pero incómoda. Me tocó Yeli Pantoja. No te la gano. ¡Pablo! ¿Qué? Mi tenis. Me dámelo. ¡Picolecitos! Elimina a Picolecitos. ¡No! ¡Picolecitos! Me beso a Yeli Pantoja. Y me caso con mi tenis porque me gusta su cabello y su belleza. Y además me caso con él. Podría comer chocolate de mi tenis todos los días que se me toco. ¡Para toda la vida gratis! ¡Buena decisión! ¡Buena decisión! ¡Buena decisión! Tenemos a Sol, Estrella y a Celeste. Esa es una difícil decisión. Las hermanitas juntas. ¡Buenas aventureras! Elimino Estrella. Aunque me caes muy bien, me beso con Sol y me caso con Celeste. ¡Ay qué raro! ¡Siempre Celeste! ¿Qué tiene? ¡Pero de simple, bro! Mis gustos no cambian. Como aquí a mis ojos. Como aquí a mis ojos. Como aquí a mis ojos. ¡Déjala! 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 ¡Uy! ¡Mariana Ávila! ¡Ay! ¡La neta! ¡Uy! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosamente interesante, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarón! ¡Castro! Sí es con los cuatro, ¿no? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Pues aquí está el curso porque tienes mis ojos claritos y así. ¡Sí! Ahora sí te dan puras mamasados en esta ronda, ¿eh? Puras mujeres que dices esto. ¡Guau! ¡Cuánta perfección! Vamos a eliminar aquí. Todavía es la lindura mayor. Yo no quiero dejar problemas. Ok, hay que respetar. ¿Hasta aquí? Ni siquiera te bailarías. ¿Ya ves? ¿Cómo que es que vas a matar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú eres un p***o payaso grosero. ¿Cómo no vamos a estar de ruso contigo? ¡Pues sí! Yo lo sabía empezar. ¡Ah! Seguramente empezaste porque empezaste primero que ni se levantan, ¿verdad? No, otra persona. Se llevan y no se aguantan. Entonces, eliminamos a la lindura. Y yo digo ¡Adiós! Pero luego te doy un besito. ¡Ah! No. Y luego... Yo, ¿no? ¿Y a ti? ¡Aguántate! ¿Qué me aguanto? ¿Qué es eso? Como macho se hace una p***a. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Parte! Yo nunca te he hecho ni una grosería en toda la vida. ¡Ah! Aquí en cámara, pero en la vida... ¡Ah! En la vida no es. ¿A poco? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? ¡Me cuento con María! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cuento con Karol! Porque tiene ojos claritos. Y así. Ninguna de las dos te pelaría, papacito. Tú eres así y ella solo está. ¿Y tú por acá? Sí, por acá. ¡Ay, salen de mí! ¡Estoy alto! Bueno, entonces ¿quién va ahora? Va, Karen. ¡Va, Karen! ¡Dale! ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Viva! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya se le faltaban dos rondas y ya! A esta solo la estoy haciendo porque están aquí los niños. Yo solo por los espichinis y bebiscis. ¡Ay! ¿Aquí no hay que preguntar? ¡¿Qué se lleva?! ¡Que se aguante! Estamos ahí jugando. No es cierto. ¿Dónde estás jugando? Sí, sí, sí. Bueno, ya. ¡Y a Lucas! ¡Nomás lo vio y vio! ¡El brazo! ¡Está hermoso este hombre! ¡Más manches! ¡Fede Vigievani! ¡Y Mau Magman! ¡Ush! ¡No me quedo con Mau! ¡No tienes vergüenza! ¡Es de verdad! A ver, yo... ¡Déjame hablar! ¿Por qué siempre estás ahí? Elimino a Mau porque pues ya es papá. Con papás jamás. Continuo, por favor. Fede, lo beso. Porque siempre, hasta en mis sueños, lo beso. ¡No te sueñes! ¡No te sueñes con los pukes, chismosa! ¡No soy mentirosa! ¿Para qué voy a soñar con un patán como pukes? ¡Y un patán! Y bueno, lo beso. ¡Lo beso, lo beso! ¡Lo recomiendo! ¡La beso! Quédate aquí papacito. Y... ¡Lija! 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 Me caso con Ian Lucas porque él sí se ve que lo hace bien, no como... Él sí se ve que lo hace súper delicioso. Ya se me harto joderte ahorita y pues... ¡Lija! ¡Lija! O sea, tienes que decir esto enfrente de todos los niños. Sí, la verdad. Y ellos que tienen que escuchar eso. De que lo escuchen. Pues que él no es mentirosa como tú. ¡Lijate! Tú eres el nuevo mentiroso. Déjalo, él no tiene nada que ver aquí. Tú no me mandas a soquete que es mi hija paciente, ¿no? ¿Qué tienes? Me estás diciendo la verdad. ¡Muy verdad! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No estoy harto! ¡Por eso estoy entre la mierda de estar contigo! ¡Porque no se puede ver nunca! Siempre que yo quiero hablar algo... ¡No! Siempre te enojas, siempre hay problemas y nos peleamos y todo. ¡Porque no sabes tratar con nadie! ¡Aunque estés con él! ¡Vas a ser un riesgo! ¡Porque no sabes tener relaciones de verdad! ¡Porque no quiero hablar conmigo! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¿Cómo que...? ¿Porque no tienes que ir a las hermosas así? ¡Era una broma! ¡Ay! ¡Era una broma! ¿Para qué me haces esto? ¡Sí!